Hola a todos, aquí Macarione, comentando el primer episodio de esta serie de vídeos, por así decirlo. Esta vez estoy en Mitosis, un nuevo juego de Steam, que es parecido a Gario. No sé si es del mismo creador, pero bueno. Tiene un montón de modos de juego, por ejemplo, juegos del hambre, humanos contra zombies, fútbol, guerra de clanes, salas privadas, libre, que esto sería el Gario normal. Pero aquí hay equipación y puedes comprarte objetos, aquí está el nivel, soy nivel 21, aquí está. Estos son misiones, que te dan monedas y las cumples. También está el equipo aleatorio, captura la bandera y yo voy a jugar a juegos del hambre. A ver qué tal se me da. Vamos allá, los controles son los mismos que en Agario. W para dar masa pequeña y espacio para dividirte, en mitad, para comer a otra gente. A ver, voy a poner silencio al móvil porque... Vale. Vale, la partida ha comenzado, a ver si no la lío. Vale, aquí como veis puedes tener tu skin propia, no he pagado nada, evidentemente. Yo no voy a pagar por tener una skin, sería una tontería, sinceramente. Vale, también hay chat que es con la T. Uy, podría haberme comido ese. Bueno, no pasa nada. Ahora lo que hay que hacer es chetarse y cuando venga la gente comérsela. Y no liarla. A ver qué tal se me da. He jugado antes varias partidas de los juegos del hambre, que de una vez primero. También quedó segundo y cosas de esas. Y bueno. Ahora mismo soy el 10. Iba a decir el 8. Bueno, ya he bajado el 10. No sé si habrán quitado una cosa que habían puesto en Halloween, que eran calabazas. Ah, no, no lo han quitado. Mira, aquí hay una calabaza. Que si me la como, me da 10 de masa. Y 10 de experiencia. Eso supongo que cuando acabe Halloween se lo quitarán. Aunque aquí ya ha acabado Halloween. En España. Pero bueno. Ya lo quitarán, ¿no? Hay un logro con eso, que es conseguir 500. Que creo que lo he conseguido. Sí, también hay logro. A ver. Soy en 9. Debería empezar a comerme ya gente, ¿no? A ver. Madre mía, tía. Es que... Bueno, no pasa nada. Tranquilito. Aquí comiendo cositas de estas que no sé lo que es. Creo que es ADN o algo así. La música de este juego mola mucho. A mí me gusta bastante. A ver si puedo comerme ya a alguien. Porque... Esto empieza ya a pasarse un poquillo de tiempo, ¿no? Aquí como es Juegos del Hambre. Pues si te matan no puedes reaparecer. No es como el modo libre. O el equipo. O el fútbol. Aquí te mueres. Y no puedes aparecer más. A ver. ¿Puedo comerme este? No puedo, vale. A ver, tú. Tú puedes morir. Puedes ser comido por mí. Joder, tío. Déjate comer. Bueno, no quiere dejarse comer, tío. No voy a estar todo el rato contra ese. Ten, 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 ten. Madre mía, cuánta gente hay por aquí. Oh, este se ha dividido. Vale. Joder, es más grande que yo y está dividido. Madre mía. Ahí está, muchas gracias. ¿Me da masa? ¿Me da? ¿Me da? Dame el de abajo. Ahí está. No sé por qué me ha dado masa, en serio. Bueno, aquí. Ahora, a mí me viene perfecto que me den masa. Así me como a los otros. Mira, ese ya ha muerto. Aquí no hay equipo, ¿eh? Esto es todos contra todos. Así, por eso, por eso no sé por qué me ha dado masa. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me mates. Joder, loco. Me cago en todo. Bueno, ahora puedo meterme por los virus y no me matan. Oh, tío, que fail. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Puedo recuperarme. Vale, ya me he unido. No te he dividido. Creo que aunque se divida no me come. Voy a intentar coger calabaza, vale, ¿no? No, este sí se divida y sí me come. No, no puedo comerme en este. Vale, lo bueno es que los grandes son más lentos, así que... Es fácil escapar de ellos. Erroritos, entonces. Hacemos team. Madre mía, ¿no hay nadie por aquí? ¿Alguno más pequeño que yo, a ser posible? Va a ser más grande que yo. Bueno. Vale, nada. Déjame en paz. A ver si le puedo tirar el virus. No, se va. Un poquito escalabaza. Oh, ya estoy el 10. Vale, bien, bien. Ahí, subiendo puesto. No, ya estoy el 10. No, ya estoy el 10. No, ya estoy el 10. Madre mía. No, ya estoy el 10. Madre mía, esa es el 10. Y me dobla. O triplica. Imagínate cómo será el primero. Yo debería irme de aquí porque soy el 7 y no me conviene estar ahí. Bueno, podría pinchar a alguien... Uy, ¿qué haces? ¿Qué haces, loco? Hostia. Vale, vale. Es el primero. A ver si puedo hacerle todo el lío. Vale. Comételo. Vamos. Ahí está, madre mía. Vale, vale. Me piro de aquí. Vale, me ha salido bastante bien esto. Vale, estoy el 2. A ver si puedo comerme a otro y ya me como el primero. Eso va a estar difícil. Mirad cómo es el primero. Nivel 1. Ese es que no se ha creado una cuenta. A ver, loco. ¿Puedo comerme a alguien por aquí? Sí, ¿no? Que son más rápidos, tío. Este que estaba el primero, ahora está el quinto. Vamos. Ven a mí. Únete a mí. Va, no quiero unirse a mí. A mí. Hay que aprovechar toda la masa que puedo coger. Tengo que ganarle al rojo ese. Oh, está persiguiendo a uno. Se ve ahí en el mapa. Ah, vale, está ahí. A ver si me lo puedo comer yo. Que creo que no. Madre mía, ¿en serio? Ahí se va a juntar. Madre mía. Se lo come, ¿no? Ahí está. No, tío. ¿Por qué me dividió? Soy tonto. No tendría que haberme dividido. Déjame en paz. Déjame. No, no me comas. No. Me va a comer una bola, tío. Madre mía. Oh, chaval, cómo te la he liado. Has flipado. ¿Quién es el maldito amo aquí, eh? Chaval, vaya liada que le he hecho. Vale, me voy a alejar porque ahora como se una, me va a comer la bola pequeña. Eso no quiero que pase. Oh, no. No me puedo comer su parte grande. Pero la liada ha sido interesante, eh. Pero bastante interesante. A mí no me des, cabrón. No me des a mí. No, yo soy buena gente. Soy buena gente. Uy, cómo me una, chaval. Va a pillar lo que no está escrito. A ver, no, no me comas la bola pequeña. Y quiero unirme. Puf, no voy a poder unirme con el pesado este, madre mía. Vale, una monedita por ahí. Ahí está, me estoy uniendo. ¿Ahora no viene? Aquí. No, 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 el virus no, el virus no, me voy. Vale, voy a ir para arriba. A ver qué puedo hacer. Ay, tengo 1500 de masa. Interesante, ¿no? ¿Qué haces? ¿Quiere tirándome virus? ¿Que te reviento? No, no, ven. No, no, no. ¿Qué haces? Este tío me quiere tirar el virus. Estoy viendo las intenciones. Ahí está, dame masa. No. No. Cabrón. Bueno, no pasa nada, corro más cara. Vaya, vaya, vaya liada me ha hecho el tío. Vale, todavía puedo, puedo ganar. Voy primero. Si no me comen muchas bolas de esas pequeñas. Madre mía, la pokeball. Tengo que intentar hacerle el lío. A ver si no, no te una y no me coman la bola más grande que tengo. Porque si no, ya es cagada. Escavada. Vale, vale, puedo escaparme, puedo escaparme. Eso está muy bien. Ahí me uno. Perfecto. Venga, un ET entero. Ahí está. Ahora, si pudiera ver donde la pantalla más grande, pues estaría mejor. Por si hay virus. Que no me los quiero comer y no me quiero pinchar. Oh, venga. Esto lo gano yo, eh. Esto lo gano yo. Cuatro minutos. Oh, qué nervios. Y si te ganas, o sea, si ganas tú, te dan cofre. Y en esos cofres hay moneditas. Y premios. Vamos, pokeball. Friendly jumper. Soy en dos niveles más que tú. Jeje. Ahí está. Buena. No. Déjate de mí. He visto ya el virus. Eh, ¿dónde está? ¿Qué dices? ¿Es más grande que yo? ¿Qué me estás contando? Pues si se ha pinchado y le he comido unas trozos. ¿Cómo va a ser más grande que yo? ¿Y por qué solo veo a uno? ¿En el mapa? ¿Y me ponen tres? No lo entiendo. Creo que hay un objeto para hacerse invisible en el mapa. Así que, pues, será eso, ¿no? A ver si no me pincho. Tres minutos. No te pinches. Estaría bastante bien que no te pinchase. Ahí está. Claro, entonces, estará dividido. Por eso se está lleno. El lío que me va a hacer va a ser impresionante. Ya verás. Tendría que haberme dividido cuando he tenido la oportunidad de cómerme al player. Es más grande que yo. No sé por qué está. Oye, bueno, se seguirá dividido. Ok, sí. Vale, ya se ha unido. Tengo que traerle a un virus. No puedo hacer otra cosa. A ver si encuentro uno por aquí pronto. Dos minutos, rápido. Porque si no, como se acabe el tiempo, gana él. No, tío. No me jodas. Se está yendo. Venga ya, tío. Qué guarro. Yo no haría eso, tío. Yo iría a comerme al otro. ¿Cuánto más grande, eh? Vale, bastante más. Es que no está bajando. Se está quedando ahí. Qué guarro, tío. Gracias. Gigi los cojones Tío Segundo puesto Hombre mira He completado una misión Y no me dan el cofre Porque ha ganado el guarro ese Bueno voy a enseñar Los logros Puedo coger esto Vale Aquí Mil moneditas Por coger 500 calabazas Bueno hay muchos logros O sea que este juego Tiene bastantes horas Para jugar Bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Compartid el video Suscribiros Para no perderos el próximo episodio Adios Gracias por ver el video